¡CENTRAL! ¡CENTRAL! ¡CASÉÑA DAN PARA TÍ! ¡Aquí todos te ajustamos, pero hay alguien que cree en ti! En cualquier barrio, cualquier playa, siempre hay algo que destruir Tu banderaz como siempre! No queremos Tok bilengua ¡No queremos Tok, willing людей! No se ensucia, no sabía No queremos su energía Parece que aunque no quieras No se ensucia, no sabía Que terminemos la vida No queremos su energía Tengo la fuerza del viento Y el calor del mediodía Esas historias no te valen No quieres alternativas Tengo la fuerza como siempre Para el mejor postor No queremos su energía No se ensucia, no sabía No queremos su energía Con mi tela mujer No se ensucia, no sabía Para el lugar en la plena No queremos su energía A ver si me siento barro No se ensucia, no sabía No queremos su energía 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 No queremos tu energía, no queremos tu energía Nos ensucia, nos asfixia, nos ensucia, nos asfixia No queremos tu energía, no queremos tu energía No queremos tu energía